Hola, hola amigos, ¿cómo están? Presta mucha atención. Hoy, 29 de junio, Saturno Karma Cristo Cementerio, el planeta de la estructura, acaba de retrogradar por seis meses a partir del grado 19 en Pisces. Calma, todos tenemos a Pisces en la carta natal. Presta mucha atención a cómo contrarrestar el tránsito y qué significa. La retrogradación de un planeta tiene que ver con revisar, revisar aspectos en tu vida para mejorar, para sanar. Pisces es el signo de la espiritualidad, es el signo que tiene que ver con la percepción, es el signo que tiene que ver también con las finanzas, con la pintura, con el arte, con la música, que tiene que ver con el cuidado de los ancianos, que tiene que ver con la fotografía, que tiene que ver con el comunismo, que tiene que ver con la medicina holística, que tiene que ver con los tratamientos de salud mental, que tiene que ver con el campo, todo lo que tiene que ver con el campo espiritual en general. Sin embargo, la retrogradación de Saturno es un aprendizaje importante para aquellas personas que no se han portado bien. No me estoy refiriendo a si eres Pisces, todos tenemos a Pisces en la carta natal. De manera que vas a cuidar los pies, vas a cuidar el sistema linfático. Si tú eres un fumador, si tú eres una persona que tiene una adicción, cuidado que Saturno va por ti. Si tú vapeas, cuidado con los pulmones. Si tú tienes un problema con los bronquios, si tú tienes un problema con las alergias, cuidado. Si tú eres de estos caballeros o damas que se dan la juarga de la vida y de pronto por ahí te topas con alguna persona indecente que te pone algo en la bebida y acaba, sabe Dios dónde, y te asaltaron, es el aprendizaje de Saturno retrogrado por no valorar tu regalo vida. Si por ahí tú eres una persona que trama, que le gusta tramar, que le gusta mandar whatsapps, que le gusta acosar, que le gusta hacer reglajes, que le gusta molestar, que le gusta crear cuentas de Facebook falsas, cuentas de Instagram falsas, que le gusta robar a las personas. Saturno va por ti. Por lo tanto, veremos operativos donde capturen narcotraficantes, donde capturen a pedófilos, donde también el poder oculto y todo el poder corrupto sale a la luz. ¿Por qué coincide lo del poder oculto? El día 5 de septiembre, Plutón, el planeta de la gran transformación, Hades, el señor de la ley y la justicia, pues, ¿qué hace Hades? Retrocede a Capricornio, que es la política, que es el poder. Por lo tanto, grandes destapes, grandes rebeliones. ¿Vieron lo que pasó en Bolivia? ¿Vieron lo que ha pasado con algunos presidentes del mundo? Porque Plutón mata política y físicamente. Entonces, si está Plutón por retrogradar, porque está en Acuario y está Saturno retrogrado en Pisces, se destapan cosas contra narcotraficantes, traficantes, gente que conspira contra niños, violadores, etcétera. Peligros de conflictos en las cárceles. Rosa María, ¿qué hago? ¿Cómo puedo manejar el tránsito de Saturno retrogrado en Pisces? En primer lugar, es un excelente tránsito para trabajar en soledad tus proyectos más profundos, tus sueños más loables y llevarlos a cabo. En segundo lugar, es un tránsito para poder meditar y recordar qué valores tienes que incorporar a tu vida. También es un tránsito para poder sanar tu sistema inmunológico. Sí que me preocupa que existan más emergencias en cuanto a los sistemas de bronquios, a las alergias, a la rinitis. Si eres una persona que sufre de la vesícula, que tiene diabetes, cuidado, porque don Saturno te puede dar la dura sanción y vas a tener que cuidarte. Rosa María, ¿dónde sé cómo está Saturno? ¿Cómo me cae? Donde tengas a Pisces en la carta natal, si coincides con el grado 19 por ahí, va cayendo ese tránsito. Sin embargo, nos afecta al mundo entero. Genera lluvias más abundantes, puede haber también problemas de vientos más fuertes. También aparecen barcos que desaparecieron antes. Aparecen noticias sobre crímenes sin resolver. Interesante este tránsito para la criminalística. Para manejar Saturno retroero en Pisces, porque te puede generar un poco de agotamiento, melancolía, tristeza, depresión. Cuidado con las personas que padecen depresión, que padecen ansiedad, que tienen hace mucho tiempo un tratamiento, porque podrían sentirse más apagados, podrían recaer. Desayuna, come sano, duerme bien, trata de tener hábitos saludables y sobre todo practica la oración. Por ahí podrás ver, como dice el adagio chino, vas a poder ver pasar el cuerpo de tu enemigo o simplemente la sanción divina. ¿Qué tenemos que hacer? Rezar por los enemigos gratuitos. Pedir compasión al cielo por los enemigos. Podrás descubrir mentiras, tramas, traiciones, pero además también vas a poder crear, pintar, dibujar, diseñar, conectarte con la espiritualidad. Aprender, por ejemplo, tarot. Recuerda que tengo el curso de tarot presencial. Lo tengo en la ciudad de Bogotá el día 6 y 7 de julio. Comunícate con mi equipo al 314-3255-015, 314-3255-015, 6 y 7 de julio en Bogotá. Y en Lima lo tengo en agosto. Para Lima comunícate al 3 veces 9, 20, 21, 19, que es presencial y también por Zoom, cualquiera de las dos modalidades. Para contrarrestar el tránsito de Saturno retrogrado, te recomiendo conectarte mucho con Dios. Te recomiendo orar. Te recomiendo pedir compasión por tus enemigos. Te recomiendo reflexionar, practicar arte. Te recomiendo también tratar de relajarte, acercarte al campo, estar con tus seres queridos, darles mucho amor, pero sobre todo trabajar en tus talentos. Comparte con el enfermo, escucha al desvalido, pero lo más importante, trata de mirarte y no cometer errores garrafales. Comienza la retrogradación de Saturno en Pisces. Pésimo momento para el comunismo en el mundo entero. Pésimo momento. El karma por mentir, el karma por tramar, el karma por traicionar, el karma por la doble cara, el karma por la doble moral. Te dejo pensando y reflexionando. Ya sabes que tenemos una cita. El 18 de agosto en Lima y el 24 de agosto en Cusco, la conferencia de coach emocional retoma tu vida sana finales, sana partidas. Rosa María, me botaron del trabajo y no sé cómo empezar, no sé cómo emprender. Todo lo que emprendo se cae. Te espero en la conferencia. Rosa María, he roto una relación sentimental y no puedo caminar, no puedo avanzar. Siento que estoy estancado, estancada. Se te paralizó la vida. Te espero en la conferencia. Sientes que no logras concentrarte. Sientes que a partir de una pérdida, perdiste un ser querido y se te paralizó la vida. El corazón lo tienes partido y no puedes superar ese duelo. Ese es tu libro. Ese es tu conferencia. Pueden participar personas desde los 15 años. Por la compra de tu entrada te regalan el libro. Puedes inscribirte vía WhatsApp al 3 veces 9 20, 21, 19. Y hoy día, hoy día, hoy día, quería yo darles una frase especial ya que Saturno está retrogradando en Pisces. Van a haber más sueños premonitorios, la gente va a andar más sensible, también por ahí quizá te encuentres cara a cara con tu enemigo, uf, o la persona que cree que es tu enemigo o ha decidido serlo con ese envidioso, con esa envidiosa, quizá porque se tenga que enfrentar a tu mirada, así como me escuchas, a tu mirada. Y dice aquí, si el miedo y la vergüenza te impiden socializar, recuerda que todos somos iguales ante los ojos de Dios y que fuiste creado para ser un soldado del cielo con tu servicio. Vamos, atrévete hoy a ser libre y a expresarte con fe y serenidad. Este es el mensaje de hoy del oráculo Tu alma responde de mi autoría. Lo encuentras en todas las librerías del Perú y en buscalibre.com para el extranjero. Ya lo sabes, toma en cuenta mi consejo. Saturno ha retrogradado en Pisces. Cuidado con los enfermos de anorexia, bulimia, los pacientes que tienen TLP, los pacientes que tienen bipolaridad. Cuidado con los picos de adicciones. Cuidado, padres, atención, pero también se van a capturar a personas que trabajan desde la clandestinidad para cometer actos delictivos. ¿Qué más va a pasar en el mundo? Pues mucha, mucha riña a nivel político por temas de terrenos, construcciones. Mira mi último video de El Clima Astral y sobre todo no te pierdas el video de El Día Lunes en El Clima Astral. Que tengas un hermoso día. Te quiero mucho, chispitas de luz. Recuerda que siempre debes conectar tu servicio al creador. Nos vemos pronto. Que tengan un bello día. Bye, bye.